... Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Tierra y Mar... ...que hoy comienza en tierra almeriense... ...desde donde las almendras de Andalucía Oriental... ...viajan a los mercados de todo el mundo... ...después recorreremos los paisajes de la Rosal Sevillano... ...y terminaremos en el malagueño Valle del Genal... ...acompañando a algunos de sus últimos arrieros... ...estos son los contenidos que ahora desarrollamos en titulares. Con los mayores precios nunca alcanzados... ...las almendras de Andalucía Oriental... ...se exportan a 50 países de todo el mundo. Luego llega la época de Ramadán... ...que también se consume mucho... ...y otras fiestas en otro tipo de países... ...que seguimos prácticamente con la misma actividad todo el año. Los paisajes del arroz en las marismas del Guadalquivir... ...se convierten en destino para turistas de naturaleza... ...y amantes de la gastronomía. Y después un arroz con solomillo, su verdurita... ...un arroz más campero, ¿no? En el malagueño Valle del Genal... ...aún se conservan viejas tradiciones... ...ligadas a la actividad agrícola y ganadera... ...como el trabajo de los arrieros. Cuando llego aquí también hay otra cosa... ...que me ha dado mucho la atención... ...y es que hay gente que todavía sigue... ...moviendo mercancías con mulos. En Navidad la almendra se hace más presente... ...que en otras épocas del año... ...pero lo cierto... ...es que este fruto seco está continuamente viajando... ...desde tierra andaluza... ...hacia los mercados de medio mundo... ...un alimento que además... ...este año ha alcanzado en origen... ...precios nunca vistos. La campaña de la almendra está finalizada... ...recogida del campo desde octubre... ...y se hizo con prisas... ...porque era un periodo en el que pagaban... ...precios astronómicos que llegaron... ...hasta los 10 euros el kilo de pupita... ...vendida ya y elaborada incluso en turrones y en dulces... ...que llenarán las mesas de Navidad. Con estas almendras se han hecho mantecados de estepa... ...o se harán mazapanes de Toledo... ...y turrones de Gijona. Precios desorbitados por la reestructuración de cultivos... ...de los Estados Unidos que ha hecho... ...que la almendra escasee y que se pague la de España... ...más cara, también por la sequía. Las exportaciones se han centrado en la almendra española... ...que es el tercer país España... ...productor de todo el mundo. El kilo de grano en torno a los 9 euros... ...pues porque en California llevan 3 años de sequía... ...y ha hecho mermar la producción. Esta empresa procesa 12.000 toneladas al año de almendras... ...que destina al mercado interno de España... ...y a 50 países de todo el mundo. Les traen la almendra desde la vega de Guadix... ...o Baza en Granada... ...en Almería de los Filabres o de los Vélez... ...siguen este proceso. No sabemos si seguirá este precio o más... ...no sabemos tampoco la climatología que va a haber en Estados Unidos... ...si en Estados Unidos llega otro ciclo de sequía... ...la almendra se va a mantener a muy buenos precios... ...durante algunos años... ...eso es una incertidumbre. Pesan los camiones y se empiezan a extraer las muestras... ...para conocer calibre, calidad... ...y por tanto el precio al que se pagará el kilo de pepita... ...es lo que se denomina escandallo. Llega un camión en almendra en cáscara... ...se deposita en un silo... ...pasa por una cinta transportadora... ...y de la cinta transportadora se coge una muestra aleatoriamente... ...de un kilo en el que se mezcla toda la almendra... ...mientras se la hace el escandallo... ...que es la prueba de la almendra para saber... ...qué rendimiento da y a qué precio se paga. Tipos de almendra como una largueta o marcona... ...pasan a estos silos... ...se parten mecánicamente y se humedecen y salen... ...casi transformadas... ...las manipuladoras hacen una última selección... ...todo listo... ...hay que medir el calibre y clasificarla de nuevo... ...después se meten en sacos y listas para servir. Almendras Almería exporta 50 países... ...como Italia, Francia, Marruecos... ...y en menor cantidad llegan incluso hasta China. Temporada fuerte en Navidad... ...pero durante todo el año... ...atienden necesidades de otros países. Cuando termina ya el mes de diciembre... ...aquí en España se reduce un poco el consumo... ...queda prácticamente algún tipo de dulce... ...que es habitual de todo el año... ...y el tema de los esnais, frutos secos... ...los cócteles de frutos secos y tal... ...se sigue consumiendo... ...pero... ...el resto de países... ...pues luego llega la época de Ramadán... ...que también se consume mucho... ...y otras fiestas en otro tipo de países... ...que... ...que seguimos prácticamente con la misma actividad... ...todo el año. Con la cáscara se hace biomasa... ...para el funcionamiento de la fábrica... ...España, tercer país productor del mundo... ...tras Estados Unidos y Australia... ...Almería... ...es la provincia andaluza con mayor número de hectáreas... ...acercándose ya a las 75.000... ...Granada, la provincia más productora. Por un kilo de la pepita de estas almendras... ...se está pagando a los agricultores... ...de 9 a 10 euros... ...precios históricos... ...que están provocando un efecto llamada... ...para la plantación de almendros en toda Andalucía. Y esta buena campaña ha provocado un efecto llamada... ...entre agricultores... ...sólo en Almería se han plantado... ...11.000 hectáreas nuevas de almendros de secano... ...la fiebre del almendro inunda toda Andalucía... ...cambiando el paisaje agrícola en Jaén... ...los almendros se están sustituyendo... ...a los tradicionales olivos... ...como respuesta a la crisis de la aceituna de mesa... ...que ha obligado a buscar alternativas. En los últimos 5 años se han arrancado... ...en las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva... ...más de un millón de olivos... ...para encurtidos, para dejar paso al almendro... ...hasta ahora inusual en esa zona de Andalucía. En muchos puntos son almendros de regadío... ...más seguro mantenerlos... ...pero peor calidad. UPA alerta que se puede crear una burbuja de la almendra... ...y que surgen especuladores... ...que no son del sector agrario. Hay no solamente agricultores... ...que se han ido a orientar su explotación agraria... ...hacia la producción de frutos secos... ...y en concreto de almendros... ...sino también a gente que no tiene nada que ver... ...con la agricultura... ...como puede ser fondos buitres... ...o cualquier otra manera de especulación... ...pues que siempre aparece en la agricultura... ...o en ganadería... ...cuando existe un sector... ...que en una o dos campañas... ...repunta de alguna de otras maneras". Otros agricultores agrupados en la Saja... ...piensan que es una salida al almendro... ...para los agricultores... ...aunque eso sí señalan... ...que tiene que planificarse la producción. La burbuja que se pueda generar... ...con la plantación masiva de almendros... ...fundamentalmente va a venir derivada... ...de la comercialización... ...si hay una comercialización adecuada... ...no tiene por qué haber esa burbuja... ...la planificación tiene que ser la adecuada... ...las variedades nuevas son acertadas... ...y por tanto... ...solamente falta una planificación de venta adecuada". Ojos puestos en la almendra... ...en la mesa y en el campo... ...un futuro prometedor y valioso... ...que cambie el paisaje... ...y el color de tierras andaluzas... ...cada primavera... ...y que promete... ...estenderse... ...a los albores... ...de los buenos precios de la almendra. La agricultura es capaz de modelar... ...paisajes tan atractivos... ...como los arrozales que se extienden... ...por las marismas del Guadalquivir... ...y que son un recurso muy interesante... ...para el turismo de naturaleza... ...y también el gastronómico. La marisma del Bajo Guadalquivir... ...es una gran fuente de riqueza económica... ...y un espacio de una infinita belleza paisajística... ...un ecosistema en continuo movimiento... ...que mantiene a millares de aves... ...y que vive agitado por el trasiego incesante... ...de maquinaria agrícola... ...pero es también una gran desconocida... ...para atraer turismo interesado en la naturaleza... ...y que aprecia cada vez más la gastronomía de proximidad... ...un grupo de cuatro restauradores... ...de los palacios Villafranca, Sevilla... ...han creado una ruta del arroz... ...un paquete turístico... ...que aúna un paseo por los campos de cultivo... ...la visita a un molino arrocero... ...y la degustación de la rica gastronomía... ...vinculada a la marisma. ...lllevaban dos años preparándose... ...pero no encontraban la manera... ...de exportar su producto, este producto turístico... ...entonces nos ponen en contacto a través de Andalucía Emprende... ...y piensan que puede ser una buena colaboración... ...entre mi empresa de iniciativa turística... ...y las rutas de arroz que ellos tenían preparadas". El arroz, como reclamo turístico... ...se está imponiendo en todas las comarcas productoras españolas... ...es el modo de canalizar hacia este agrosistema... ...a un público urbanita... ...y cada vez más interesado en la visita a espacios naturales... ...y en el conocimiento de explotaciones sostenibles... ...y de producción ecológica o integrada... ...como es el caso del arroz. Nuestro objetivo es que antes de Navidades... ...poder estrenar esta ruta del arroz... ...con grupos de visitantes que vengan... ...a disfrutar de estos paisajes... ...a conocer nuestra cultura agrícola... ...y también a disfrutar de nuestra gastronomía... ...es volver un poquito al pasado, a la tranquilidad... ...al sonido de los pájaros... ...y a degustar cosas más tradicionales... ...ya no la comida preparada... ...sino cosas guisadas también con amor y cariño". La ruta del arroz comenzará justo en el cruce de caminos... ...que marca la Sociedad Cooperativa de Arroceros del Bajo Guadalquivir... ...se realizará en autobuses... ...que circularán por el dique central de la Marisma... ...lo que permitirá a los turistas... ...disfrutar de la belleza uniforme de las tablas de cultivo... ...de las escasas zonas naturales del brazo del este... ...y de la fauna y flora de toda la ribera derecha del Guadalquivir. La Diputación Provincial de Sevilla publicó recientemente... ...una guía gastronómica del arroz y de la provincia... ...que viene a apoyar esta iniciativa... ...y desde el punto de vista ecológico... ...se defiende sin fisuras. ...esa iniciativa liga al hombre a la tierra... ...nosotros dependemos, necesitamos comer... ...y es importantísimo saber... ...dónde se produce lo que comemos... ...esa desconexión absoluta... ...cuántos litros de leche da una vaca... ...cuánto arroz se produce en una hectárea... ...qué es una hectárea... ...eso es un desconocimiento increíble... ...que hace que valoremos poco la comida... ...que valoremos poco al sector primario... ...en este caso agrícola... ...y por lo tanto, todo lo que sea... ...establecer otra vez esos lazos que nos unen... ...con la tierra a la que nos debemos... ...pues, estupendo ¿no?". Esta iniciativa turística... ...basada en la promoción de los paisajes... ...y valores naturales de los palacios Villafranca... ...está abierta a todos los empresarios de la zona... ...aunque la han lanzado... ...cuatro restauradores que cuentan ya... ...con otras experiencias en común... ...nuestra cocina es tradicional... ...pero también tiene toques creativos... ...tenemos arroz con perdiz... ...tenemos un arroz con pato azulón de las marismas... ...que es típicamente la marisma... ...pato y arroz de las marismas... ...tenemos un arroz con carabineros... ...tenemos un arroz con bogavante... ...ahora también tenemos un socarras de arroz... ...tenemos un afamado que le llamamos arroz cortijero... ...que es un arroz que lleva carne de ibérico... ...y le ponemos la verdurita de temporada... ...muchas veces las habitas y los trigueros de aquí... ...de nuestro pueblo que son tan ricos... ...después elaboramos también arroces con cangrejo por encargo... ...después nuestros guisos... ...como en nuestros potajes... ...cuando hacemos los garbancitos... ...le echamos el puñeto de arroz también... ...y después pues también hacemos muchos platos... ...que van derivados con el arroz en nuestros postres ¿no?". La extraordinaria variedad de productos... ...que se dan en la marisma y la campiña palaciega... ...tiene su reflejo en las cartas de los restauradores de la zona... ...que abarcan todas las posibilidades que brinda el arroz... ...a lo largo de todo el año. "...sobre todo un arroz con carabineros, tierra y mar... ...trabajamos mucho ese arroz... ...y después un arroz con solomillo, su verdurita... ...un arroz más campero ¿no?... ...nuestros arroces también con un poquito de rap... ...un arroz marinero... ...arrozos caldosos, no tan melosos sino caldositos". "...tenemos varios platos de arroces... ...nuestro arroz con tomate de los palacios y bacalao... ...donde está la sinergia de nuestra huerta y nuestros arroces ¿no?... ...hay otro arroz que es el de chacina ibérica... ...con también todo lo que da nuestra huerta... ...las verduras de nuestra huerta... ...también hacemos otro arroz con setas y queso... ...juntos con otra infinidad de carnes y pescados... ...de nuestra costa". Los restauradores coinciden también en que la película... ...la isla mínima... ...ha sido un revulsivo que les ha hecho apreciar... ...la marisma como reclamo turístico... ...un segmento de negocio en el que la margen izquierda del Guadalquivir... ...les lleva cierta ventaja... ...y eso que una buena parte de sus clientes... ...son profesionales del arroz. Nuestra clientela por supuesto se basa mucho en los arroces ¿no?... ...toda la marisma... ...peritos, criadores, sembradores, compradores... ...todo eso se basa en nuestra clientela ¿no?... ...como conclusión yo diría que la gente venga a conocer... ...la marisma es un sitio... ...un tanto inhóspito... ...porque se pierden las referencias... ...visuales... ...todo es muy llano... ...los caminos por los que se tienen que mover son caminos artificiales... ...son diques... ...no hay señales de tráfico... ...el disfrutar de la naturaleza... ...viendo las aves... ...y viendo estos campos de cultivo... ...yo creo que es un... ...un regalo que nadie se lo debe de permitir... ...no disfrutar de él ¿no?... ...la presente cosecha de arroz... ...sufrirá una reducción del 4,5%... ...debido al calor del verano... ...pero aún así... ...habrá arroz para todos... ...porque en Andalucía se produce el 40% del total del arroz de España... ...unas 400.000 toneladas por temporada. Además de sus valores naturales... ...el Valle del Genal en Málaga... ...atesora oficio y tradiciones... ...que están al borde de la extinción... ...a pesar de ser un patrimonio... ...tan valioso como su flora o su fauna. No asisten a ninguna película de época... ...el personaje realmente existe... ...y se llama Isidro García... ...un maestro de escuela procedente de la Riojilla burgalesa... ...hoy ya prejubilado... ...y desde que recaló en el municipio malagueño de Estación de Gauzín... ...hace ya más de tres décadas... ...quedó prendado por sus serranías... ...entornos e intrahistoria de personajes... ...lo que le ha llevado a echarse periódicamente al camino... ...con su borriquilla molinera... ...sin otro negocio que la pura investigación etnográfica... ...en la relación con sus gentes... ...mantener vivas las antiguas trochas y veredas... ...y el más puro disfrute personal. Fueron precisamente escenarios como estos... ...los que en el siglo XIX abrieron al mundo... ...el interés por nuestro país... ...gracias a relatos y fantasías... ...de viajeros y escritores románticos... ...como Washington Irving, Richard Ford... ...Toffel Gautier o Prosper Merimé... ...mentes ávidas de aventura y esotismo... ...de lo costumbrista e infrecuente... ...como entonces eran el bantolerismo... ...los toreros y las gitanas... ...y hoy estos paisanos aventando tierra con arado romano... ...y yunta de vacas hoscas... ...cual si estuviésemos en otra época. Aquí ponemos maniato, pimiento, tomate... ...tabichuelas y papas, patatas... ...pues ahorramos días a comprarlo ¿no?... ...y además, cierto que tiene que ser mejor que el comprado... ...porque el comprado todas las veces con micromio... ...y estos antes, pues, se hacían todas... ...asaraban con vacas... ...y ahora ya no... ...yo creo que es la única que hay por aquí... ...por todo esto... ...tal como está la vida ahora mismo... ...si yo fuera nuevo, yo graba con vacas... ...estuve y sembraba... ...con vacas, no sé qué no... ...porque un trasto viene... ...y vale más que lo que es... ...que lo que es eso... ...y esto y lo otro... ...y ya que tenemos las vacas... ...y hay que echarle comer... ...pues trabaja... ...con esto es con lo mejor que se hará siempre... ...más parejo... ...total, los mulos también... ...pero con las vacas... ...el gañán que sepa... ...y quiera... ...eso lo muele todo". La bautizada como ruta de los ingleses... ...se hizo famosa en los siglos XVIII y XIX... ...por el trasiego de mercancías... ...que la colonia de Gibraltar posibilitó... ...en esta intrincada orografía... ...de la serranía de Ronda... ...y aunque hoy en peligro de extinción... ...el oficio de la riería... ...resultó su motor principal. ¡Arrebrita! José es quinta generación de arrieros... ...y aunque sus dos hijos... ...continúan la tradición en estas fechas... ...el descorche y la limpieza del monte... ...andan muy parados... ...de ahí que él aproveche... ...para elaborar las diversas protecciones... ...que componen el ato o aparejo de sus bestias... ...la jáquima, el atajarre, el ropón, la genía... ...cuando llega la corcha... ...entre mi sillo y yo sí, llevamos diez mulos... ...este año hemos echado muy poco tiempo... ...y otras veces dos meses según... ...como se presenta... ...bien por la sequía... ...ha habido años de la sequía... ...que no se han metido ni mano... ...y si se han metido mano a los diez días... ...habio que dejarlo porque estaban a pegar... ...pero que los animales comen todos los días... ...para tenerlos como yo los tengo... ...esto es como el cabrero... ...los animales o se tienen o no se tienen... ...que veo por ahí animales que dan... ...lástima de ver... ...esos animales tirados... ...amarrados, lloviendo, no tienen cuadra, no tienen... ...estos tienen cuadricos mía... ...la cosa ha estado unos años muy bueno, muy bueno, muy bueno... ...tanto en el invierno como en verano... ...bien con las bestias o bien desbrozando... ...el teléfono no paraba de sonar... ...pero era para trabajar... ...y hoy no suena... ...hoy llama y no te lo cogen... ...no es que no te lo cojan, sino que no hay... ...no había que tener tantas... ...tantas cosas... ...porque es que... ...si te pones a criar animales no puedes criarlos... ...porque están encima tuyas... ...o sea que... ...de ponerle bendiciones, de mirarlos... ...que si no puedes tener un tope de animales... ...todo eso... ...a mí me alegra de Beisidro... ...un hombre muy educado, un hombre muy preparado... ...un hombre que va por la vida... ...no hace daño, pero va por la vida... ...atendiendo a los demás... ...tanto con sus libros... ...como... ...ha tenido unos viajes muy largos... ...que hay que ser muy capaz de andar... ...lo que Isidro ha andado... ...y ahora aparecen excursiones... ...ahí entre las cochas, ¿no?... ...ahora no... ...antes se veía más antiguamente, ¿verdad?... ...que siguen viendo... ...a mí me han picado hasta dos en el día... ...¿ah, sí?... ...¿cómo te la... ...cómo te curas que la... ...la ha picado así?... ...aguantando el dolor... ...24 horas... ...escuchas yo que era a base de guitarreo... ...guitarreo... ...yo no sé el guitarrito dónde estaría... ...cuando llego aquí... ...también hay otra cosa... ...que me llama mucho la atención... ...y es efectivamente que haya gente... ...que todavía sigue... ...moviendo mercancías con mulos... ...una cosa fuera de lugar y de tiempo... ...sin embargo... ...a medida que profundicé en su conocimiento... ...y empecé a hablar con ellos... ...me di cuenta de que... ...además de la actividad que es necesaria... ...porque a ver quién saca las corchas... ...con un territorio tan agreste como es este... ...es increíble la pasión que esta gente siente... ...no solamente por los mulos... ...sino en general por todo aquello que se mueve... ...la segunda cosa que me llamó la atención fue... ...la supervivencia... ...cómo conocen el conocimiento que tienen de plantas... ...de raíces, de recursos... ...para poder sobrevivir en un medio tan duro como es este... ...si eso lo acompañas... ...con la dignidad... ...con la que consideran el trabajo... ...el compañerismo... ...la solidaridad... ...son valores que desde luego... ...hacía falta recogerlos... ...y usted hay... ...en las forjas... ...esto de aquí no... ...pues ahí tenemos... ...el bandolero, es la serranía de Ronda... ...el de arriba... ...este ya me he extendido por la Alpujarra... ...y el campo de Gibraltar... ...y el de Bruja no... ...y eso es lo mismo... ...y lo curioso de esto es que un tema me ha llevado a otro... ...casi todos los bandoleros que se citan... ...ninguno de ellos, prácticamente ninguno... ...son de la serranía... ...casi todos tienen relación con el contrabando de Gibraltar... ...son gente que quieren sacarle, verle color al dinero rápidamente... ...trapichean con la mercancía, con sedas... ...con tabaco, con café, con medicina... ...y andan metiendo productos sin pagar las aduanas... ...a raíz del primer delito... ...surge la primera persecución... ...y efectivamente se declaran proscritos ante la ley... ...y es ahí cuando vienen aquí a buscar refugio... ...más adelante necesitarán una partida... ...con la que hacer frente a nuevos gastos... ...y es ahí cuando surge el asalto que conocemos... ...el asalto a cortijos, a diligencias... ...los primeros bandoleros que encontramos aquí... ...son los propios monfíes... ...aquellos musulmanes que se niegan a convertirse... ...y se niegan a huir de aquí de la tierra... ...hay un montón de soldadesca... ...que se refugian también... ...y prefieren convertirse en bandoleros... ...que no en soldados de la milicia... ...más adelante tenemos a tragabuches... ...encontramos a Diego Corrientes... ...a José María el Tempranillo... ...el Lero... ...y ya avanzando en el tiempo... ...pues encontramos los más recientes... ...Pasos Largos, Flores Arocha... ...y como te digo los últimos... ...que todavía he tenido oportunidad de conocerlos... ...de entrevistarlos... ...los maquis o guerrilleros que andaban por la sierra". La última iniciativa de Isidro... ...tiene mucho que ver con su antigua profesión... ...y es que con motivo de la elaboración... ...de la ruta de viajeros románticos... ...lleva ya algunos años enredado en fomentar... ...la lectura entre los más pequeños... ...mediante la recogida y edición... ...de sus propios cuentos y dibujos... ...en sus visitas periódicas nunca faltan municipios... ...como Benarrabá, Penalauría, Gautzin... ...Atajate, Algatocín, Ronda, Olvera... ...Grazalema, Algodonales... ...o incluso el mismo Pruna. Se hace sin ánimo de lucro... ...ni ninguna subvención ni ayuda... ...es simplemente el deseo... ...de querer seguir siendo maestro... ...y de intentar que los niños... ...cuenten lo que les pasa... ...y cuenten su realidad... ...pero es simplemente eso... ...yo me lo paso bien, ellos se lo pasan bien... ...tampoco hace falta nada más. Personajes en suma... ...salidos de esa introspección... ...por la que en algún momento... ...todos hemos podido pasar... ...pero que en muy rara ocasión se impone... ...pese a estar ciertos... ...de que cualquier camino personal acertado... ...pasa por satisfacer... ...esas ansias de libertad... ...que no procuran el dinero... ...ni las subvenciones... ...ni los amigos poderosos... ...sólo el poder ser uno mismo... ...y como dice Isidro... ...capaz de subir con molinera... ...aquella cima... ...disfrutar de la montaña... ...dormir bajo las estrellas... ...y vivir prácticamente con nada... ...siendo plenamente feliz. Con esta sencilla reivindicación de la vida rural... ...nos despedimos hoy... ...gracias por acompañarnos... ...sean felices en estos primeros días de 2016... ...y no olviden que le esperamos como siempre... ...aquí, en Tierra y Mar... ...en Canal Sur Televisión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!